Saludos, TheRoadWarrior pregunta ¿Por qué los Hatma no conquistaron el mundo? Lo digo porque si ellos existieron durante siglos, alguno de ellos debió ser un conquistador mucho antes que existieran las armas de fuego. Una pregunta interesante sin lugar a dudas, ya que el hecho que se revelara esa imagen sobre los Hatma en los murales antiguos, nos hace pensar que este linaje proviene desde hace miles de años, lo que significaría que han existido muchos Hatma desde la antigüedad, y sabemos por la misma historia que el poder físico era realmente importante en el tema militar, como adquiriendo grandes puestos como líderes de ejércitos para reyes, pero no solo eso, incluso existieron tribus o clanes donde aquel que era el más fuerte, era quien lideraba a toda la gente, por lo que no es raro pensar que un Hatma pudiera ser un líder conquistador al estilo vikingo, un ser que gracias a sus genes supera con creces a cualquier otro guerrero de su época, por lo que se hace el líder de su clan, y gracias a su sed de violencia y sangre, decide conquistar otras tierras, no solo por el hecho de ganar más riqueza, sino por el hecho de disfrutar grandes combates, algo que tendría mucha razón, pero no todos los Hatma parecen amar la violencia como Yuhiro, y no todos trabajan en grupo, por lo poco que hemos visto de esta familia, es muy probable que la mayoría de los Hatma sean como Baki o Yushiro, tipos que quizás si gustaran de la fuerza, ser poderosos, pero no que buscaran la violencia sin sentido como Yuhiro, por lo que no tendrían razones válidas para ser conquistadores, quizás los Hatma en su mayoría son pacíficos, no buscan asesinar, lo que significa que no servirían como conquistadores, quizás estos seres son felices siendo individuos fuertes, no les interesa conquistar naciones, o el poder, o ser reconocidos, otra posibilidad es que si haya existido algún Hatma conquistador, pero no sabemos mucho sobre este linaje, es posible que tipos fuertes de la antigüedad como Gengis Khan, o Atila, u otros grandes guerreros de la historia, fueran poseedores de la sangre Hatma, o quizás solamente los Hatma poderosos no les interesa gobernar, algo como lo que pasa con Yuhiro, fácilmente podría ser el presidente de Estados Unidos, o de cualquier nación del mundo, pero él prefiere tenerlos bajo sus pies de cierta manera anónima, pero antes de continuar quisiera pedirles que se suscriban si aún no lo han hecho y darle me gusta este video, esto me motiva a seguir trayendo contenido de este tipo, ahora si continuamos con el tema, otra opción que se me hace la más acertada, es el tema que no todos los Hatma son o fueron poderosos, quizás muchos descendientes de este linaje poseen cualidades físicas que le ayudarán a combatir enfermedades, o ser más resistentes que los humanos normales, pero sin una gran motivación para convertirse en guerreros, o un debido entrenamiento, pasarán como hombres sobresalientes, pero no al nivel de un Yuhiro o un Baki Hatma, por ello este linaje a pesar de poseer tan poderosa sangre, quizás no todos sobresalen como luchadores, y quienes lo hacen rara vez buscan ser reconocidos, prefieren el anonimato y una vida tranquila como Yuhiro Hatma, y digo esto porque Baki y Jack se metieron en este mundo de los combates, fue por culpa de su padre Yuhiro Hatma, un tipo que por su naturaleza violenta generó un sin número de atrocidades que los obligó a seguir este camino, pero estoy casi seguro que si Yuhiro no hubiese influido negativamente, tanto Jack como Baki no hubiesen llevado una vida destinado solo a los combates, quizás Yuhiro Hatma ha sido la excepción en muchísimos años, siendo un Hatma que si busca ser reconocido como el más fuerte del mundo, como alguien que goza el poder de obligar a cualquier persona o país solo con su propio poder, un ser violento que goza de los combates como si fuese su mayor placer, pero es solo mi opinión, ustedes que opinas al respecto, no olvides de dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima.